Música Señores, mi orgullo es ser oriental de alma maturinesa Una de la grandeza de poetas y cantores Suelo de libertadores, raza de indio valiente Que prefirió ver la muerte con arrogancia y dignidad A perder su libertad junto con toda su gente Música Camino siempre de frente con el verso en el corrido Dejando un poco de lo mío en donde quiera que voy De donde vengo y quien soy en coplas lo voy regando Sin un donde ni un cuando sabré parar mi trajinar Con la miel de panal endulzaré mis melodías La belleza la encontraría en Yarúa Hija de maturín, la dobleza en el clarín del gallo madrugador Que despierta al trabajador, labrador de letanías Pintor de maravillas de mi tierra oriental Ese es mi gran aval Imagen que voy llevando Desde el Delta a San Fernando y a la Arauca imponente El Meta y toda su gente Casanere y Elvichada Conocerán mi tierra amada en los poemas que digo Y haciendo muchos amigos en toda la patria entera Con un folclor sin fronteras que llevo en el corazón Del Amazonas a Falcón viajaré en una sola tonada Recogiendo en cada parada el cariño que me brindan Para ponerle una cinta al llanero declamador Y al músico compositor del folclor que viaja conmigo Sin medir el camino, ni miedo a la distancia Soy del Mastranto la fragancia Coplero de verso mantuano Del sentimiento soy vaquiano Amarrador de cantares Soy botalón de pesares Soy la voz del verso venezolano Aективa Flyer Llegado Pro perfume Que te气 Pеру Gracias por ver el video